Tienes que preparar estas bolitas que te ayudarán a quemar grasa. Solo te sugiero que no la prepares por mucho tiempo ya que podrías quedar muy flaca. Ven y acompáñame a prepararlas, son súper fáciles de hacer y no te arrepentirás de hacerlas. Busca un trozo de jengibre y córtalo en pedazos así como te muestro. Antes de continuar dime desde qué país me estás mirando para así enviarte un saludo especial en el próximo video. Luego de cortar el jengibre, el próximo ingrediente es un trozo de canela. Lo vamos a partir en varios pedazos pequeños. Te decía que no lo consumas por más de un mes porque me puse muy flaca y todos pensaban que estaba enferma. La canela ayudará a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Por último y el ingrediente más importante es la flor de jamaica, rosele o rosa de jamaica. Esta planta es muy apreciada ya que ayuda a bajar de peso y quemar grasa de una manera muy considerable. Buscaremos su vaso de agua caliente y se lo vamos a agregar a los ingredientes que ya tenemos listos. Le vamos a tapar y lo dejaremos reposar por media hora. Luego que ha pasado la media hora, pueden notar la diferencia, ya el remedio está listo para usar. Hoy le envío un saludo especial a Aliusca Muguercia desde Cuba y a Esther Rivas desde Venezuela. Un fuerte abrazo para ustedes. Separaremos el agua de los ingredientes y lo vamos a añadir a una hilera. El agua de flor de jamaica es depurativa y desintoxicante, por lo que ayuda a bajar de peso de forma saludable y controlada, debido a que disminuye la absorción de grasas en el intestino y contribuye a eliminar la grasa acumulada. La llevamos al refrigerador por cuatro horas y listo. Estas bolitas que hemos hecho de flor de jamaica, canela y jengibre son hidratante y ayudan a controlar el apetito, gracias a que contribuye a regular las hormonas leptina y grelina, que se encargan de esta sensación. Ahora te enseñaré cómo debes usarla. Luego de reposar cada comida, estas bolitas son las que te vas a beber con un vaso de agua. Añade uno, dos o cuatro bolitas de estas a un vaso de agua, deja que se disuelvan y tómalas. Como ya les dije, eviten beberla por mucho tiempo para que no se pongan muy flacos. Mueve muy bien hasta que se disuelvan. Si te quieres poner muy pero muy flaca, se recomienda tomar dos tazas del té diariamente, después de las principales comidas, hasta por 12 semanas. Espero que te haya gustado mucho el truco de hoy. Para saber cuánto te gustó esta valiosa información califica la del 1 al 10. Hay que tener en cuenta que no es una bebida milagrosa y se deben evitar al máximo todo lo que contenga azúcares y grasas, para garantizar los beneficios y efectos de la flor de jamaica en el organismo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por ser parte de este canal, deseo bendiciones para ti y tu familia, un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!